Damos paso a Johan Escobar Sánchez con toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Hola Ana, un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del buen cierre del ajedrez sonsoneño que consiguió medalla de oro y de plata en Juegos Departamentales. Los ajedrezistas sonsoneños Santiago Loaiza y Carolina Elzate cumplieron una destacada representación en Juegos Departamentales al obtener medalla de oro y plata respectivamente en sus categorías, logrando un hecho histórico para Sonson. Íbamos con todas las expectativas para este torneo, un campeonato muy importante a nivel de Antioquia, que son estos Juegos Departamentales. Logramos por primera vez una medalla de oro en estos Juegos, que es algo histórico, porque llevamos muchos años compitiendo y siempre quedamos en segundo o tercer lugar y este año sí logramos una medalla de oro. Carolina Elzate también logró una medalla de plata, íbamos muy bien en el torneo, pero no se pudieron dar los resultados y quedó en segundo lugar, pero también un muy buen resultado para este torneo. Los deportistas locales hacen buen balance de sus presentaciones en el cierre del año, teniendo presente que Santiago viene de un tercer lugar en torneo nacional de la especialidad en modalidad de equipos. No, pues es mucho orgullo porque es una categoría muy complicada, pues es Antioquia, y lo que más me gusta del torneo es como muy dinámico, son tres juntos y es muy divertida y es muy buena la experiencia. No, pues los más fuertes eran Caldas, La Ceja, y pues desde el principio llevamos más o menos visto cómo era que íbamos a llegar el torneo, y pues nos fue bien. Pues primero que todo hola, y eso para mí fue como un logro más, una meta que de este año que ya logré hacer. Pues el torneo fue en Cocorna, hubo como tres torneos en uno, que fue el pensado, o sea clásico, que fue una hora con 10 o 30 de incremento, el activo y el blitz. En el pensado, en el clásico fue que yo quede segunda. El ajedrez sonzoneño espera seguir entregando medallas para el 2022 y fortaleciendo su proceso deportivo. Sí, pues la idea es continuar con el proceso que llevamos, los muchachos están muy motivados a continuar avanzando, tenemos un grupo también de niños pequeños que con mucha motivación han venido entrenando, y ven a estos muchachos que logran títulos a nivel departamental nacional, y se motivan mucho también para continuar y lograr como alcanzar a los que van más adelante.